Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de androide llamado Kadafi Strike Vamos a empezar por aquí, abriendo el cofrecillo a ver que nos dan Felicitaciones, has obtenido 1100 monedas, ganar el doble de monedas, viendo que al principio no lo vamos a hacer Vemos las misiones, progreso, guardar la información y tenerla al ser a la top Cerramos y vamos a echar nuestra primera partida Tenemos ahí modo campaña, nos consume dos de energía, no se cuanta energía tenemos en total, ahí comenzamos Lo mítico, vemos para movernos, las habilidades Y ahí vamos Vamos mejorando el pioncito, ya dispara a tres Más daño, eso es Normalmente hasta primer nivel, este primer nivel es algo que es muy muy sencillo No obtiene absolutamente nada Y caen todos muy fácil La curación es un poco inútil porque vamos con toda la vida Y ya lo tenemos completado aparentemente Nos ha dado aquí un anuncio, cerramos Muerte 65 de 66, me escapó uno Siguiente Nivel 2 Eso es, más daño Vamos a mover, vamos a subir por aquí, moleditas De hecho ya veremos como caen todos muy fácilmente, de momento no nos dispara ninguno, simplemente no podemos irnos vueltitas Mira, ahí llega el primer misilaco que nos han mandado Fácil de evadir Ahí viene otro Nos cae, pues fui Empiezan a venir nuevos enemigos Y así empieza a disparar Fuera, coge la pascadrita esa y completado Otro nivel más pasado, vamos a ver 57, 58 En esta opción se escaparon dos Podemos salir o continuar Modo fácil, modo normal Completa todas las dificultades en modo fácil antes de poder acceder a modo normal Pues nada Y tenemos que podríamos usar alguno Energía la vemos ahí arriba, 114 Tenemos para echar pues muchas partidas Voy a limpiarlo aquí Y se me va a escapar No, se me va a escapar No, se me escapó ahí directamente Más poder Y ya me han hecho algo de daño Vemos ahí nuestra vida Ahora sí, nos han bajado aquí un poquito Estos ya disparan de A3 Hay que tener más cuidado Ok, vamos Uy, esos ya vienen por detrás también Empieza a poner ya la cosa más interesante Eso es Uy, va Ahí palme Vemos ahí nuestra vida Parece que al chocar me ha bajado más de la mitad de la vida Nos ponen un anuncio No pasa nada Lo cerramos aquí ahora Vemos ahí parpetido Para volver a la base No sé si aquí en la principal podemos mejorar la nave Misiones, tienda Vemos aquí para los puntos de vida Para las balas Y la energía Habilidad especial Ahí la vemos Vemos aquí para desbloquear la siguiente nave 250k o 250 gemas o 2 eurillos Bueno, 2 dólares Shelter, cuanto más para la derecha es como que más caros Teóricamente esta es la mejor de todas Creemos que los puntos máximos cambian bastante Puntos de vida Punición Puntos de vida Una por aquí Ya nos tapa más De momento se queda así Pou Y a esta Más misiones completadas Reclamamos 1.000 monedas De arias Mechanic Reclamamos 100 monedas más Puntos de vida Más misiones completadas Más misiones completadas Reclamamos 1.000 moneditas Ahora Otras mil moneditas Vale Seguimos sumando Con lo cual podemos ir a la tienda Y podemos seguir mejorándola Más vida Y se acabó Vamos ya entonces Para la tercera otra vez Arrancamos Vamos también lo que no he usado nunca Ha sido la habilidad Cuidado Complicado aquí es empezar Vamos a matar a este Bien El lote fuera Necesito más puntitos de estos Que nos aumentan el daño Pero como estoy matando a pocos Puyo No los doy conseguir Por lo menos Esta vez me han bajado Menos vida Se nota bastante El aumento de la vida De la nave Pero No hemos conseguido Prácticamente destrozar a ninguno Y tenemos muy muy poquito poder A partir de que no están ya perdonados Realmente están Disparando allí Por todos los lados Y ya está Bueno Por lo menos La hemos completado Cerramos el anuncio Super Mario Run Mira Lo hemos bajado Bueno Pasamos de la mitad Por lo menos Pero no nos ha dado La estrellita Veamos Ahí no la hemos conseguido Con lo cual Habría que repetirlo Habría que repetirlo Hasta conseguir la estrellita Vamos Eso es Hay más poder ataque Que lo necesito Mira Llevamos guay De poder ataque Mucho mejor que la otra vez Eso es algo bueno Ahora creo que empiezan A ver Ya las anuncio Detrás No Todavía no Ahora sí Ya vemos Limpio de todo Ya está Eso es Ahí se ha escapado Uno Ahí tenemos La estrella Vale Estrella con 6 Un montón de manitas Ahí para finalizar Y vemos que esta vez La hemos completado Pues mucho mejor Mucho más fácil 74 Vale 76 Solamente Se nos han escapado Dos Vale Ya podemos ir a por la siguiente Nivel 4 Y comenzamos Ya vemos que es importante Acabar con los primeros Para conseguir Aumentar el daño Moridos Eso es Más poder Bien Más poder Todavía Todavía lo tenemos Alto que el poder Pero también tenemos Aquí la habilidad especial Esta Que la reventamos Con todo Como estamos viendo Y Y Ya tenemos Ahí la estrella Con lo cual Este ya no lo tenemos Que repetir Y en principio Todo ya está Completado 5 segundos Y cerramos El anuncio Y ahí ya la tenemos Y bueno En principio Nada Es que os lo he dejado Ya por aquí Nos vemos Chavales Chavales